muy buenas chicos y chicas les vengo a traer un nuevo vídeo y esta vez es nada más y nada más que el led for the 2 android ya salió su nueva versión ya salió su nueva versión que esta es la versión 2.0 este vídeo va a ser súper rápido así que antes en la vieja versión del led for the le podemos escoger a elis a coach a nick y a rochelle pero en esta versión 2.0 no le podemos y no están ninguno de esos tres personajes sólo está elis y podemos jugar sólo como elis acá está esperen acá hay algo muy misterioso en el led for the 2 y tal vez está en la versión android ahora les voy a mostrar aquí miren en donde está apuntando el coso este lo vieron si lo vieron pongan en los comentarios y si no lo vieron también si lo vieron pongan en los comentarios y si no lo vieron pues también pongan en los comentarios es que en esa parte de todo ahí es que en esa parte en la que yo en la que yo estaba apuntando que creo que era una campaña de dark carnival mostraba que un zombie tenía ojos ojos con luces tipo como los zombies del dead trigger 1 y 2 y esa es una de las de los misterios el led for the bueno esta vez voy a traer con un poco un pequeño gameplay y no voy a hablar así que disfruten el gameplay una año más tarde una año más tarde una año más tarde listo vosotros listos no listos ¡Carga! ¡Carga! Ha estado mejor. Sigamos. ¡Corre, hostia! ¡Marir solos! ¡Atoldaos! ¡Morir! ¡Carga! 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 ¡Sigamos! ¡Corre, hostia! ¡Cargando! 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 ¡Sí! ¡Sigamos! ¡Sigamos! Esta campaña es la campaña Dark Carnival They're late for the 2 They're late for the 1 They're late for the 2 They're late for the 2 Cuando le dé al botón empezará Preparaos tíos Bueno, ¿listos para el show? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, después Hay que esperar el helicóptero Y esos zombies y todo No, muéranse Váyanse todos a la mierda Váyanse todos a la mierda Recarga Bueno, se me está bogeando Un poco Después el helicóptero vendrá Y va a pasar más o menos lo que pasa En la campaña Dark Carnival Ay, pero no se mueren Bueno, a las tres Una, dos, tres ¡Tú puedes, Ellis! ¡Corre como el infierno! ¡Pero estamos en el infierno! ¡Joder! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡A la reputa! Lo malo de este Let for Death 2 para Android Es que no puedes acoger los personajes Y también No hay Y también no hay compañeros Y los zombies son demasiado agresivos Ya llegó el helicóptero al parecer Porque hay demasiados zombies ¡Ah! ¿Dónde mierda está el puto helicóptero? ¡Mierda! No, no vino el helicóptero Cuando viene el helicóptero Van a aparecer un montón de zombies Más de lo normal ¡Ah! ¡Cuérdate! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Vengan todos los que fueron dinosaurios! ¡Ah! Ratos ¿Dónde está el maldito helicóptero? ¡Venga, ya está! ¡Carajo! ¡Vamos gia está! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Carajo! ¡Vamos hacia el helicóptero! ¡Aps! ¡Vamos, vamos al helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga el helicóptero! ¡Venicia! ¡Venicia! ¡Rápido, rápido! ¡Mierda, me morí ! Ratos ¡Vamos hacia el helicóptero! ¡Tenicia! bueno este led for the está súper cool y al parecer como no puedes escoger a tus compañeros como que te picha y todo y así acá tiene la foto de la m16 pero es una m4 a 1 y acá tiene la foto de una y acá se re nota que es una glock y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like y comparte con tus amigos y cita y si te ha gustado lo que yo hago simplemente suscríbete a mi canal nos vemos adiós